La Asamblea de Zapalazos tiene... El punto de vista es que las comisiones de defensa profesional en todas las provincias del país tienen como presidente a los directores provinciales elegidos, puestos por el gobierno. Los tres miembros restantes también son elegidos y puestos dentro de la dirección provincial. Entonces, son los responsables de no juzgar en esa línea de conducta de los maestros. No somos responsables los maestros, mucho menos de todo lo que actúan en esa comisión de defensa profesional que hoy dirige el gobierno de Alianza País. Gracias, señor presidente.